Bueno, la esfera. La esfera tiene como área, que es el área de fuera, 4 pi r cuadrado. Esto para explicarlo había que tener conocimientos de otras cosas. Y el volumen, 4 por pi por r cubo partido 3. Solo hay que saber el radio, porque es la única dimensión que necesita una esfera. La esfera tiene una cosa especial, que es la figura, que con menos área ocupa más volumen. De cualquier otra forma que pongas una tela, te coge menos volumen. La esfera es la que con la tela que tengas te coge más volumen. Eso es por lo que los planetas, los soles y todo, lo que tú cojas gravitatorio es redondo. Tú no vas a un planeta cuadrado, a no ser que tú empieces a darle. Entonces, un balón de fútbol, ¿cuánto tiene de radio más o menos? Vamos a buscarlo. Radio reglamentario del balón de fútbol. Tiri, 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 tiri. Pelota, el balón de fútbol, perímetro, diámetro de 22,29 centímetros. 22,29. El radio sería la mitad, voy a ponerle 11. ¿Vale? 11 centímetros. Entonces, el área sería 4 por pi por 11 al cuadrado y el volumen 4 por pi por 11 al cubo partido 3. Esto no tiene nada. Esto es calculado y ya está. Entonces, ¿qué cantidad de cuero necesito para un balón de fútbol? Pues necesito 1520,53 centímetros cuadrados de cuero. Claro, cuando hacen balones tienen que optimizar. ¿Cómo optimizarías tú para hacer balones? Tienes tu cuero, tendrías que poner los balones así, ¿no? ¿Sí o no? No sé, ¿habría otra manera mejor? A ver, a ver. A lo mejor así te coge más, te sobra menos. No sé. Pero las matemáticas sirven, no es que sean algo que no... Fabricación del balón. Y volumen... 5575,28 centímetros cúbicos. Es decir, 5 litros y medio, más o menos. Te caben en un balón.